mira su pendiente, humildes el pendiente de mi firulais aquí tengo al cabrerío estas son mis gallinas de guinea de todas razas están chumascarras de agua ahí tengo al primo de Peppa Pig mis jabalís puros mis cabras exóticas cabra de alta montaña autóctona de los Pirineos ¿vale? en extinción esta es una cabra grande, aún es pequeña esto es mi cabrerío, ¿vale? pepino de asunto ahí tengo una vietnamita también aquí en